Muy buenos días chicos y bienvenidos a mi canal de YouTube. La verdad que he tardado tanto en hacerlo porque realmente yo estoy acostumbrado a hablar solo durante 15 segundos, en los Vines. Y ahora es como que hablar más de 15 segundos me cuesta. Pero bueno, voy a intentarlo. Eso sí, no esperéis un tipo de humor consentido porque ya sabéis que mi humor es muy absurdo. ¿Me entendéis, no? Y ahora la cuestión es, ¿de qué hablo? Si critico a la gente, soy como AuronPlay. Si hablo de juegos y tal, soy como el Rubius. Mierda, tengo un problema. Pero después de pensar mucho, sí, estoy tomando un café. ¿Y qué? Dije, pues voy a hablar de algunos inventos que ha hecho el hombre y sus nombres. Por ejemplo, ¿os habéis imaginado qué es lo que pasaría por la cabeza de la persona que le puso el nombre al ratón? Eh tío, ¿y cómo vamos a llamar a esto? No sé, ¿teclado? Muy buena idea. ¿Y esto? ¿Qué hacemos con esto, Johnny? ¿Se ocurre algo? Joder, ahí me has pillado, no lo sé. Tío, es listo, es listo. ¿Y qué pensáis del paraguas? ¿Quién se le ocurrió eso? ¿Cómo se ocurrió? Tío, ¿cómo llamamos a esto? ¿Y eso para qué sirve? ¿Para parar el agua? Lo tengo, paraguas. Tío, no sé qué haría sin ti. De verdad, si inventas algo, coño, ponle un buen nombre, ponle Naxter. Eh, mola. Pero no le pongas algo lógico, paraguas. Paraguas, de verdad, eh. Invento algo y pongo paraguas y se me caería la cara de vergüenza. Mierda. Y ahora ya por último, ¿qué pensáis de la marca Apple? ¿Eh? ¿Cómo se les ocurrió eso? Que estaban fumados. Tío, ¿cómo llamamos a nuestra empresa? La verdad, no tengo ni idea. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Manzana? ¿Apple? Pero qué buena idea, me encanta. Ahora mejor incluso. Mordida. Mordida, sí, perfecto. Ahora es impresionante. Sí, lo tenemos. Bueno, ahora fuera coñas, este vídeo lo he subido para toda la gente que me sigue en YouTube. Que me están pidiendo, oye tío, sube algún vídeo más largo. Y aquí está. Lo he subido por vosotros. Iré subiendo más. También tengo muchos Vines que no he publicado en Instagram. Y aunque son bastante frikis, los intentaré subir para que los veáis aquí en YouTube. Eso sí, no me juzguéis, cabrones. Cabrones. E intentaré subir a partir de ahora más vídeos a YouTube, que sean un poco más largos que 15 segundos. Gracias a toda esa gente, también quiero decirlo por aquí, en Instagram, que comenta, que me apoya, que toda esta gente, sois los putos amos. Porque gracias a vosotros, me levanto cada mañana pensando, voy a grabar un vídeo nuevo. Para esta gente, gracias. 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 Gracias por ver el video.